...de Stock Byte y por supuesto su compañero Álvaro Rojas ...que es realmente... ...que es el punto, pero que es la recta principal ...para tener una caída... ...la gente... ...que va a ser despejada... ...los pilotos van a volver a hacer... ...no es... ...pero finalmente hay un gran monopolamiento de los resultados... ...y ya estamos... ...la principalidad... ...pero no es... ...nos empaneamos... ...ahí viene la BM Rosa, ¿no es así? ¡Ahí viene la BM Rosa! ¡Ahí viene la BM Rosa! ¡Ah, mirá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!